El presidente de la autoridad portuaria, Miguel Marín, ha comparecido esta mañana ante el titular del juzgado de lo penal número 1 de Melilla como único acusado del caso arquitecto. En el juicio ha rendido cuentas como presunto autor de un delito de prevaricación administrativa, supuestamente cometido cuando ejercía de consejero de Administraciones Públicas de la Ciudad Autónoma. Tanto la Fiscalía de Melilla como la acusación popular, que en este caso representa a Dionisio Muñoz, a Coalición por Melilla y a Manos Limpias, lo acusan de incumplir la normativa de la ciudad para mantener el puesto de un arquitecto que había sido contratado inicialmente para cubrir una baja y que finalmente fue contratado para cubrir un puesto fijo tras producirse una jubilación. El dirigente popular ha defendido su inocencia y ha insistido en que en todo momento actuó según lo establecía la normativa de contratación vigente. La Fiscalía pide para Marín una pena de ocho años de inhabilitación para empleo, cargo público y también para participar en procesos de sufragio pasivo. La acusación popular eleva la pena solicitada a diez años de inhabilitación.